Pues ahora, ya no nos importa que no suene la voz, para que te jodas. Si no suena la voz, cantáis y ya está. Arreglado. Fufu, fia, ¿qué lo ha dicho? Pues para ti, dedicado. Luego recoges la muñequita que tenemos de regalo, para ti. Y aquí tenemos al Paquito, que idiota será tu viejo, metalizado por delante y por detrás. ¡Vamos! 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 No aguanto esta sociedad. Nunca me ha gustado. ¡Cómalos! 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 y está ¡Vámonos! 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 Sigo sin oírme nada, la voz. ¿Se oye la voz o no se oye? No se oye la voz